El gnosticismo era un movimiento religioso y filosófico que amenazó con dividir a la joven cristiandad. Las epístolas de Juan retrataron a quienes no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios y que tuvo forma humana, como representantes de la falsa doctrina y de la figura del anticristo. El sentimiento del anticristo de las epístolas de Juan pudo transformarse en un anticristo maligno de carne y hueso? Piense en la figura del anticristo como una especie de imán que atrae textos y figuras dispares a unirse gradualmente en una gran leyenda, que en sí misma no está presente en las escrituras. Cuando los cristianos tuvieron un sentido mayor de que Jesús era Dios en la tierra, el contraste, que es el enemigo del hombre, también queda más evidente y se desarrolla quizás como una especie de lado oscuro. En forma de hombre aparecerá el Salvador, y en la forma de hombre el otro también vendrá. Por primera vez surge un retrato en carne y hueso del anticristo. Pero este pasaje no es de Daniel, el Apocalipsis o las epístolas de Juan. Fue escrito en el 202 por Hipólito, un prolífico teólogo de la iglesia primitiva. En su tratamiento de Cristo y el anticristo, Hipólito reúne las ideas sobre el anticristo que prevalecían en la iglesia de entonces, incluso una creencia que serviría como pretexto para derramar mucha sangre a través de los siglos. Que el anticristo, como el propio Cristo, sería de origen judío, de la tribu de Dan. Ese elemento, que el anticristo es judío y es aceptado por los judíos, fue uno de los elementos presentes en muchas de las persecuciones posteriores sufridas por los judíos en la historia. Durante las cruzadas el nombre del anticristo se invocaría para remover el odio contra musulmanes y judíos. Creo que los usos más destructivos de la leyenda del anticristo en el curso de la historia han sido cuando los cristianos han identificado a los extranjeros, si no con el anticristo, como sus precursores o con el ejército del anticristo. Esto ha sido evidente en la persecución de los judíos en numerosos momentos. Es especialmente claro en el conflicto entre la cristiandad y el islam. Durante la primera cruzada lanzada por el Papa Urbano II en 1095, hordas de campesinos, la cruzada del pueblo, devastaron asentamientos judíos a lo largo del Rin. En la conquista de Jerusalén en 1099 hubo una gran matanza de musulmanes y judíos en la ciudad. El elemento apocalíptico en las cruzadas tuvo gran importancia, quizás aún más después de que la ciudad de Jerusalén fuera reconquistada por los musulmanes en el año 1187. La reconquista de Jerusalén por Saladino en 1187 alimentó la creencia de que él era el anticristo. De forma interesante, los musulmanes también tienen una figura del anticristo llamada el Dayal. Aparece hacia el siglo IX en el Hadith una recopilación de hechos y dichos de la vida del profeta Mahoma. Es la idea de que realmente no es un Cristo, pero que intentó dar una imagen de líder, de Mesías. La propia palabra Dayal significa en árabe el que engaña o gran mentiroso. Alguien que es un falso mesías. Y esta noción también se encuentra en los textos bíblicos. Existe la idea clara de que el concepto de Dayal se refiere a esta noción del anticristo. Durante la reforma protestante del siglo XVI, la palabra anticristo se usaba incluso para atacarse entre cristianos. Los reformistas lo encontraron favorable para justificar su ruptura con el catolicismo. No había nada más fácil que ver al papa como el temido anticristo. El papa les devolvió el favor y empezó a señalar a cada uno de los reformadores protestantes como agentes del anticristo en la tierra. El poder de señalar al anticristo resultaba muy seductor, sobre todo en forma de profecía. A mediados del siglo XVI, Nostradamus, el famoso médico y vidente francés, escribió versos enigmáticos en los que los intérpretes dicen identificar a tres anticristos. Una de las más famosas cuartetas de Nostradamus trata de Napoleón. En la centuria octava, cuarteta primera dice, En Pau Neiloron habrá más fuego que sangre. Pau Neiloron está formado por tres pueblos pequeños en el sudoeste de Francia. Y alternando el orden de las letras se lee con bastante precisión, Na-po-león. Hitler fue el segundo anticristo. Se refieren a él como Hister, que era una forma antigua de llamar al río Danubio. Aunque puede parecer impresionante, la mayoría de los críticos afirma que las profecías de Nostradamus son tan ambiguas que siempre se puede encontrar un hecho que encaje con el paso de los siglos. Como la cuarteta en la que Nostradamus identifica al tercer anticristo como una figura maligna llamada Mabus. Los creativos intérpretes han afirmado que el último anticristo puede ser desde Saddam Hussein hasta el presidente ruso, Vladimir Putin. Hay un gran cuento a lo largo de la historia que yo llamo Pon la cola al anticristo. Siempre que necesitemos identificar algo como una amenaza mundial contra la que lanzar a las tropas de forma incondicional, tomará la imagen del anticristo. Pero hay una imagen dominante del anticristo hoy, la de un hombre recto de paz con un programa infernal. Algunos cristianos discuten si esta imagen puede encontrarse en la Biblia. Durante décadas se han hecho de oro escribiendo de ello. Pero ¿quién es este anticristo? ¿Un hombre? ¿Un mito? ¿Un monstruo? ¿Y qué quiere de nosotros? La historia del anticristo ha crecido libro a libro, siglo tras siglo. Su identidad, forjada por mitos antiguos y pasajes bíblicos muy simbólicos, ha demostrado ser tan duradera que el nombre de anticristo ha estado en boca de facciones belicosas, gentes oprimidas y rivales políticos durante siglos. Para anticipar quién y qué podría ser el futuro anticristo, solo hay que mirar lo que él ha sido. ¿El anticristo será un enemigo externo, un enemigo interno de la iglesia o estará entre nosotros? ¿Tendrá unos pocos años o muchos? ¿Será un terrible persecutor al que debamos temer o será principalmente un fraude religioso? En cierto sentido, el anticristo es todas estas cosas y cada una de ellas en variada proporción, como ha esbozado la historia durante dos mil años. Quien quiera o lo que quiera que sea, la creencia en el anticristo y la profecía del fin del mundo está de nuevo en alza. Hay algo en los sucesos apocalípticos que fascina a las personas. Existe un sentido de que el mal está creciendo y esta lucha entre el bien y el mal puede estar alcanzando un punto catastrófico. Aunque siempre ha sido conocido y temido en los círculos apocalípticos, los medios de comunicación le han dado al anticristo una fama sin precedentes. Cada generación ha pensado que era la última. La diferencia está en que ahora tenemos cadenas de televisión y la distribución mundial de novelas que promueven esas ideas. Así cuando tenemos una idea, sobre todo los cristianos de Estados Unidos, podemos distribuirlas a todo el mundo al instante. De hecho, el anticristo hizo una de sus mayores incursiones entre el gran público con la publicación en 1970 de un pequeño libro que popularizó una fundamentalista y evangélica versión del fin del mundo. Probablemente la persona a la que haya que señalar sea Lindsay. Su obra, La agonía del gran planeta Tierra, publicada en 1970, se ha perpetuado edición tras edición. Creo que este texto, más que cualquier otro, ha popularizado un conjunto bastante común de expectativas y miedos relacionados con la noción del anticristo. Va a ser atractivo, inteligente. Va a tener una inteligencia sobrenatural y poderes sobrenaturales. Será uno de los primeros en la historia en ser un auténtico líder mundial. Controlará el mundo. Benditos sean los pacificadores, dice la Biblia. Pero Lindsay ayudó a popularizar la noción de que los pacificadores serán la última tapadera del anticristo. Someterá a todos bajo su hechizo, trayendo lo que parece ser paz. Los escritores cristianos Jerry Jenkins